Procuro olvidarte Siguiendo la ruta del pájaro harín Y procuro alejarme De aquellos lugares donde los quisimos Y yo me enredo en amor Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Yo procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Y fando y contando esas hojas Caí Yo procuro cansarme Pero llego a la noche apenas sin mí Y al ver nuestra casa tan sol y callada Yo no se lo cari Y lo cari Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo lo cari Por no vivir Por no seguir así perdido Yo procuro olvidarte Siguiendo esa ruta del pájaro harín Y procuro alejarme De aquellos lugares donde los quisimos Y yo me enredo en amor Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y yo procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Y fando y contando esas hojas Caí Y yo procuro hasta cansarme Pero llego a la noche apenas sin fin Y al ver nuestra casa tan sol y callada Yo no se lo cari Y lo cari Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo lo cari Por no vivir Por no seguir así perdido Conmigo lo cari Que hoy ha llevado Más de cabeza A nuestra orquesta Los buenos artistas Tienen esa condición El hacer que nuestra Que nuestra orquesta Que sepa estar A la altura de un gran artista Como ha sabido Que es Bambino ¿Dónde andas y con quién? ¿Qué haces Bambino? ¿Qué haces de tu vida? Con los míos Siempre ¿Y dónde ando? Por eso es el mundo de Dios ¿Te imitan hasta los japoneses o no? Los japoneses Tienen los ojos más Pero eres un hombre Que ha creado escuela En este Bueno no escuela Yo creo que una cosa Yo lo que hice fue Meter letras bonitas De sentimiento Cantando al amor En un estilo Flamenco Oye y qué te parece O a ti qué te parecen Tus compañeros de cartel Por ejemplo ¿Qué me tienes que decir De Maruja Garrido? Bueno mira Yo una cosa Primeramente Yo toda persona Que sube en el escenario Para mí Merece el mayor respeto Del mundo Y máxime Cuando Hoy Ha reunido Que tú eres un pillo también A lo mejor Que hay en España Hoy en este estilo Ah muy bien Eso me gusta Que lo pienses Y que lo digas Pues ahora Vamos a A gozar Si hemos gozado De la Maruja Garrido Temperamental Y tremenda En la orquesta Y cantando Embrujada por tu querer Vamos a gozar De la otra Maruja Garrido Que es la Maruja Garrido Que con su grupo Igual que Bambino Nos es capaz De llevar al fango El género que tocáis Tiene mucho de fango De auténtico De realidad De estar en contacto Y con otro más enfangado Que un hombre Es verdad Pues más enfangado Que lo que va a cantar Ahora Maruja Imposible